yo creo una cosa con eso del online yo sí creo una cosa tiene mucho que ver con el trabajo que le haga vas a comenzar yo cuando comencé a hacerlo y mira que yo no estaba en eso a mí fue una amiga mía que es promotora y me llamo de civil y todo lo que tú haces en esa cama metido levantate a un live loco que tú eres bacano voy a siempre va a mi fiesta por aquí y yo lo que le implemente un poquito más de lo que yo hago en la fiesta digo coño porque pasión cuando yo comencé metiendo 30 personas 30 personas en el line tengo aproximadamente cinco años con esa página esa página yo le he creado de seguidores de la escoteca que yo llevaba yo le dije a ellos que eso no es cuestión de un día para otro oigan yo comencé hace como dos semanas y me metí en los científicos también hay una cosa tú sabes que ya hay un hecho ya hay un camino hecho cuando tú subes ahora mismo todos los colegas tuyos te están compartiendo yo por ejemplo todo el que yo muevo haciendo like yo lo comparto no importa si lo conozco si no lo conozco si yo veo que es plaza compartió uno que placer no de los tiempos de busquero que están yo lo comparto cuando sube bota la para yo lo comparto si contra la para comparte un dj de esta moda de casa el diablo yo lo comparto porque hay que este truco o sea que cuando tú tienes de compartir con la gente ya también hay una cosa es más fácil llegar en los line por el nivel de página que de tu cuenta personal o sea yo me da cuenta de eso yo subo de mi cuenta personal por la que ustedes me están viendo ahora y para mí es más más incómodo en me demostrar seguidores que ya los seguidores que yo tengo que le han dado me gusta mi página que son seguidores míos y nuevamente cuando vamos a hacer yo tenía yo tenía cuatro mil y pico de seguidores de gijón latino es una página que yo pero para hacer publicidad de un negocio de aquí y ya yo me metí en seis mil y pico salió yo cartel en el medio de la cuarentena cartel mil y pico de seguidores nuevos de la página también va bien y he hecho así que han metido casi 700 pero cuando yo hice el especial de frank reyes que con eso fue que yo termine de edad porque ya el algoritmo de facebook cuando tú haces la que pasan por encima de las 200 personas es rápidamente reactiva a tu sale la modificación le llega todo el mundo pero cuando yo hice el aire de frank reyes y tengo estadística me salen que no vieron ciento y pico miles de personas ese vídeo que todavía está ahí pero bueno hay que mucho dije tampoco no saben no saben fluir entiende y mantener público en una venta en una entrevista como el socio el móvil seguro muchachos si 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 no se busca bacanamente se busca más o menos escuchaba algo de ese tipo es duro es lo todo hermanos el más duro loco la gente dice que duro que permanece que en facebook no tiene gente en internet tiene solamente 400 600 pero en facebook no tiene nadie con 5 gente lo visto yo está metiendo a la vez de por lo mismo que te estaba comentando porque ahora a facebook no le da seguimiento y eso si él no tuviera lo seguimiento tuviera más porque yo lo tengo comprobado yo por ejemplo yo voy a poner por instagram porque yo subo a internet y lo más que meto son cuarenta personas salgo para que llega yo como le hice de entrevista a un empresario de aquí de la zona que muy conocido en instagram los seguidores míos son dame el acceso a tu computadora a favor que te va a comer la computadora y voy a tocar directo a los momentos no 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 lo tumbe no lo tumbe tú un valor no sabes lo que pasa con eso de de no lo tumbe espérate tú sabes que lo que pasa con eso de facebook y en facebook es más fácil compartir ¿me entiendes? claro, claro y el facebook supone que yo comparto pero ya la gente que yo tengo también ya de ahí aparecen dos o tres malos coritas que se meten mierda y comparte también y así sucesivamente y así se va regando y tú te expandes más en facebook que en instagram ¿me entiendes? plazamela acceso por favor espérate hay gente ahí que me tiran de de todos lados igual que a ti seguro de Paraguay, de Uruguay, de Colombia y llega a sitio que tú mismo que tú no te tú dices y como yo no te voy a llegar yo no te van a ver ¿me entiendes? y te mande más claro claro que el facebook es más fácil para compartir que instagram porque hay internet recuerda que las de compartir en instagram se tiene que hacer a parte del dm y si yo no te sigo a ti yo te sigo a ti pero tú no el dm se te queda muerto o sea, tú no lo ves yo no lo voy a estar aquí y aquí yo no voy a estar aquí me estoy yo no voy a estar aquí mandándole porque es un mensaje que tú le mandas y qué mensaje a todo el mundo que el hombre exactamente eso eso es el otro momento se sube incómodo pero en February tú le da compartir y el que quiere verlo, entre el que no que no se quiera entre y el otro que está ahí mismo que lo ven en tu perfil, también se mete y comparte también y ya por ahí está la vuelta Bueno Plaza, hazlo que te dé la gana porque te estoy diciendo que yo sé cómo hacerlo y tú no me haces caso Van a pelear Me ha parecido un amor Diego está durmiendo parado El patrón DJ Patrón Yo fui ayer muchacho Me hubiera llamado A regalo A regalo Porque fui a regalo A regalo A regalo Si tú vas Si a picarse me llaman No es la Mañana vamos a picar No te puedo mirar Dámela la segunda Loco, pues tú no lo tienes público eso No, no, no Tienes que ponerlo público Tienes que ponerlo público Te mandé una Pero tú tienes que ponerlo público ¿Me puede hacer eso? ¿Me puede hacer eso? Oye, que es civil Dime Por lo público Porque tú eres una figura pública Papá No, yo lo puedo Público No, yo lo puedo Público Pero ya después Lo mantengo así Para que consiga más seguidores Así Público También No, no Tú sabes que yo Yo esperé Que cuando tenía público Me entraban menos seguidores Que así ¿Por qué? Porque Claro, yo ya ve tu público Tú debes todo lo que tú haces Y no te siguen También Y a mí me dijeron A mí me dijeron ¿Qué saben de eso? Que lo ponga público Díguer y que babá en eso Pero yo también creo lo mismo Porque si ya Yo te puedo decir Tú sabes Que el hijo mío El hijo mío canta Él es artista Y él me decía Por lo público Papi Por lo público Bueno, yo duré un tiempo Con el público El mismo Inclusivo Fue que me lo Me lo puso Y me di cuenta De que los seguidores No me llegaban Por ejemplo Yo ahora mismo Te voy a decir ¿Cuántos seguidores tengo? Yo tengo 3.421 seguidores Hace poco Yo tenía 2.800 seguidores Cuando pasó La entrevista De De la chácata Yo sé que usted vieron La entrevista De la chácata En Alofok Ella me menciona Óyeme El internet Se me disparó Yo recibía Por noche 10 Y 15 Solicitudes De gente Dándome Seguimiento Por eso O sea Dime ¿Qué dijo la chácata? ¿Que tú Brégate con él o algo? No La chácata Nosotros le teníamos La gira De la chácata Organizada Para Capoeuropa Y se suspendió Entonces Ella hizo la salvedad En el programa Era tú Que le vas a traer Para acá Esa loca Ey No Pero mira De los De los De allá De los Mariconcitos De allá Dice Que eso es lo que Es el que mejor Se ve de ella Y el que más Se está Limpiando Y el que más Se está Limpiando Tiene un millón Y pico Seguros La vehícula Y limpia Ese tipo La mujer mía Ella se inyecta Como vaina Para parecerse más mujer La mujer mía Los otros días Fui yo Que le tuvo que decir Y enseguida Que un hombre Que la mujer mía No decía Que no Se inyecta Hormonas Y cosas de esas Para parecer Para parecer más mujer Sí Plaza dime ¿Qué te pasa? Que te veo nervioso Estoy activando Una vaina aquí Una jodienda Que he borrado Por eso lo he dejado De ustedes Actual suelto En banda Pero Plaza Vamos a arrancar ¿Cómo es? Si estamos en el aire Tío Llego Llego Cantu Hace rato Muchachos Estamos en el aire Compartes Lo que digo Estamos en el aire Muchachos Estamos en el aire Y sin alas ¿Cómo estamos en el aire ¿Verdad? Claro Miren La transmisión Está compartida Oh pero hace 12 minutos ¿Cómo te subes así Sin avisarle Si le aviso Si le aviso Que te va a maquillar Se trancan Se trancan La garganta ¿Cómo que se trancan? Claro Dice Elia Que no puede entrar Ayúdenme Elia Entrar ¿Cómo? A Elia Que no puede entrar Me dice Ahí en el chat Que si puede entrar Dice Ah Diablo Desde ahorita Estábamos en el aire Y yo Diqué 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 Pero es verdad Lo que dice Plano Sí Yo era uno De la ratica De allá Dígame hermano El único El único Que se dedique Y qué vaina Y le sacan Ni uno Después Señores No hubiese dado La buena noche Porque Plaza No Digo Buenas noches Si estaba noche Y buena tarde El que te dé tarde Porque Plaza No hubiese avisado Señores Muy buenas noches Sean bienvenidos A otra entrega más Que se llama La Generación de la Checha De este lado Se presenta un servidor DJ Jason La Burla Sígueme en Instagram Como DJ Jason Burla Así me encuentran Muy buenas noches Y bienvenido A toda aquella persona Que sintonice Este programa Por ahí andan Mis panas Y mis colegas Rullan ustedes Y metan temas De una vez Dale Dándole 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 la buena noche A la gente Que sigue la página De DJ Nueva Generación Yo soy un infiltrado Aquí Que me involucra Y cuando hay un espacio Me mete para acá Con los tigres A hacer un poquito De tiempo Y nada Recomendando De la gente Que se mantenga ahí Presente Que hoy tenemos Una súper entrevista Con el gringo De la bachata Y aparte de eso Que nos ayuda Compartir esta transmisión Para llegar al máximo De público Que se pueda Ahí están mis colegas Que les pasó la palabra Para que sigan motivando Esta bella Revolución Hacemos otra vez Buenas noches Buenas noches Mi gente Feliz miércoles Para todos Muchas bendiciones De este lado Le habla El DJ Y el Kane Un DJ De aquí De Europa Nueva generación Hoy tenemos Gran entrevista Con el gringo De la bachata No se la pierdan Una vaina bacana Una vaina chévere No se la pierdan Esta maldita noche Hoy El gringo De la bachata Activo con nosotros Le paso la palabra Al patrón Pero por qué Maldita la noche Por qué tú la malditas Dime un ratito Deme un momento Pues sí, pues sí, señores Muy buenas noches Bienvenidos A este programa Le ha invitado DJ Diego El patrón Espérate, espérate No bote la ciba Diego Ahora te digo Para que te presente Lo salimos